Vámonos, Víctor, como batallo con esto, no se quieren ir Ya tengo a todos arriba Menos a los loquillos A esos loquillos Véganse Wolfie, vete chiquillo, vámonos Oigan Vete, Víctor Vámonos ya, chico Vamos a tomar novas verlo, ahora está escondido Porque no se quiere ir Ya ves, salió de abajo del carro No se quieren ir Miren, miren, se subió solo a su transportadora Wow Bien hecho Wolfie, felicidades Wolfie Lo hiciste súper bien Qué buen perrito, a ver Hagan las patitas para atrás Vieron eso, amigos, bueno No sé si se les alcanza a ver en el video, pero Haz la patita para atrás, Víctor Atrás, ya, tenemos que irnos, ¿sí? Papi tiene que trabajar Ay, qué bonito Wow Wow, wow, a ver el conteo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Bellota seis Siete, ocho Drupi nueve Y Wolfie diez Y con Teo, no se vaya a olvidar uno, ¿verdad? Pero qué bonito es, amigos, Wolfie lo que hizo Wow, estoy sorprendido Cómo hacen los perritos Wow Ya nos vamos Nos vemos al rato Bye